Por ejemplo, a mí me divierte mucho que la literatura argentina últimamente se ha definido por décadas, ¿no? Antes, cuando yo empecé, nosotros definíamos literatura, no sé, por siglos. Decíamos, bueno, tal es un escritor del siglo XIX. Pensábamos que Hernández era un escritor del siglo XIX y que Roberto Aérez lo contó por año nuevo. Aunque se supone que ha escrito su novela en la década del XX. Pero ahora están los escritores de la década del 90, los escritores de la década del 80. Es decir, que pareciera que cada década es el espacio en todo el cual un escritor tiene que encontrar su perfil y luego envejece inmediatamente junto con la década. Me pareció que la noción de tradición, sobre la cual seguramente vamos a volver, nos podría ayudar porque la tradición se asocia más con algo que ha sido construido a diferencia de la historia, que de por sí es lineal y de por sí define un marco, yo haría una distinción entre la tradición de la literatura argentina y la historia de la literatura argentina. Serían para mí dos cosas de aquí. Un país como el nuestro ha necesitado las traducciones, ha necesitado la circulación de otras culturas y la traducción la podemos asociar entonces con la noción de tradición. En el sentido que la tradición es una transmisión de una herencia cultural y la traducción es un modo de hacer presente textos de momentos diversos y por lo tanto esta práctica, diría yo, de la traducción que está concentrada aquí en esta historia de Moreno la podemos encontrar en distintos momentos de la literatura argentina. Y por lo tanto creo que hay más señales de las marcas de un estilo de época. En las traducciones es más perceptible el horizonte filístico con el que trabaja el traductor y por lo tanto la traducción no sólo sería un procedimiento de divulgación, de democratización, sino también sería un modo de intervenir, diría yo, en el proceso de construcción de una lengua literaria. Para darles un ejemplo, en los años 40 y 50 las traducciones de Borges, de Bianco, de Pesoni, de Wilco definieron un modo de hacer literatura. Digamos, los escritores empezaban a escribir y veían ahí el modelo de lengua literaria en el modelo que habían usado estos traductores, que traducían sin incurrir nunca en ningún particularismo lingüístico rioplatense o de cualquier otro uso del lenguaje en América Latina con la intención de que esos libros pudieran circular por toda América Latina y por España y entonces inventaron una especie de lengua, de lengua que yo no la llamaría artificial, la llamaría una lengua literaria, que consistía en que todo se traducía a un castellano que era un castellano indeciso. Entonces, en definitiva, lo que he tratado de, ni siquiera de plantear, sino de empezar a conversar con ustedes esta noche, es esta idea de las tradiciones, de la construcción de las tradiciones, de la riqueza que tiene la literatura argentina y del modo en que la literatura argentina es una suerte de río en el que todos, en cierto sentido, menos todos los escritores, navegamos, podemos ahí. No estamos solamente, desde luego, navegando en ese río, ¿no? Bueno, ¿verdad? No es que yo me pase todo el día leyendo cambacheres, ¿no? Básicamente leo David Woodix y leo George, no sé. No se trata de que uno, porque es un escritor argentino, solo lee literatura argentina. Lo que se dice, lo que queremos decir es que uno, como es un escritor argentino, lee de otra manera.